Hola, mi nombre es Marian Pagón y vengo a hablarles de Esperando tu Regreso. Esperando tu Regreso es una pieza experimental, es un monólogo, que trata sobre la historia de esta cantante de jazz de los años cincuenta, cuarenta, cincuenta. Y ella está narrando la historia del amor de su vida, desde que se conocen hasta los últimos días de su vida. Bueno, el personaje va y viene, porque en realidad no empieza en un orden cronológico, sino que empieza de una manera y vuelve y termina de ese mismo principio. En el in between ese es que vemos los distintos cambios. Es difícil, estoy tratando de trabajarlo, no es fácil, es real con los cambios de repente, ni de quizás de moods, como le dicen, porque de repente estoy pasando un momento bien difícil en la vida y de ese momento puedes saltar a una parte donde es alegre y de repente ahí te puedes meter en una bofeta y caer en otro momento terrible. O sea que es un trabajo bien difícil. Lo curioso que tiene la pieza, quizás puede ser para algunas personas que la escribí yo. Entonces, como te digo, es un monólogo. Estoy yo solita en escena, no tengo más nadie, así que tengo que salir adelante. Eso es lo difícil de la pieza, como te dije anteriormente, son los cambios. Y obviamente que le tienes que hablar a personas que no están, personas que no existen. O sea que estamos bregando con una dualidad de que a veces tienes que, que lo que estamos en el proceso que estamos ahora, que es lo más difícil, es que a veces tienes que hablarle a una persona que no está. Esa persona te contesta cómo brega el proceso, como autora y como actriz, de que eso se entiende en la pieza, pues eso quizás es lo más difícil. Yo siempre había tenido en mente escribir una pieza donde yo pudiera cantar. Entonces la escribí precisamente pensando en que hace tiempo que no hago teatro musical, que es el género que más a mí me gusta hacer, porque es el género que yo estudié, es en donde mejor yo me desarrollo. Y quería hacer algo bien distinto también a lo que estaba haciendo. Quería hacer una pieza más dramática, una pieza bien romántica. Que no me encasinen nada más en hacer stand-up o hacer comedia, que me encanta hacerlo y me he destacado mucho en eso. Pero a veces la gente te dice, no, que si tú eres comediante, yo no soy comediante, yo soy actriz. Yo hago comedia igual que hago drama, igual que hago cualquier otro estilo, teatro musical. Y entonces, pues, precisamente escribí esta pieza para marcar esos 40 años de estar trabajando en el teatro profesionalmente y que la gente recuerde que uno no es un estilo nada más. O sea, que sí se hizo precisamente para este momento. Estaba por cantar de nuevo y dije, pues vamos a meterlo. Mucha gente que no me ha oído cantar, mucha gente que no sabe que yo canto. Y dije, pues vamos a colarlo ahí de una vez. Y dije, mi compañero Julio Ramos, mi amigo, mi hermano, que pertenece a otro grupo que nosotros tenemos que se llama El Corillo Evento Zinc. Pues yo, obviamente, cuando quería hacer la pieza, hablé con él. Julio se distingue por hacer este tipo de piezas más experimentales, piezas que tengan que ver, que sean distintas. Y como directora es un gran director. Es un gran amigo y es un gran director. Bueno, esto va a pertenecer al Festival de Teatro Puerto Riqueño, que este año se le dedica a Jacobo Morales y a su esposa Blanca. O sea, que es una pieza que funciona bien chévere porque es una pieza que es de una pareja. De una pareja, de este amor de toda la vida. Y Blanca y Jacobo, pues son como que esta pareja ideal de amor que tú los ves siempre juntos y tú los ves todavía tan enamorados y trabajan juntos y están juntos. Entonces, se identifican mucho con la pareja que yo estoy creando en este monólogo. Va a ser en el Teatro Victoria Espinoza el 21, 22, 23, 28, 29 y 30 de marzo. Y estoy celebrando mis 40 años, porque cumplo años el día antes. O sea, que estoy celebrando mis 40 años, pero no de edad. Pero de estar trabajando. Empecé bien jovencita en el teatro profesional. Quiero aclararlo. O sea, porque a mí me escribe, no, que si sea, no, que se viste pronto. Yo creo que es una pieza bien conmovedora. Creo que es una pieza que le va a tocar a todo el mundo en el corazón. Es una pieza, como te dije, bien hermosa. Yo creo que todo el mundo se va a identificar de una manera u otra. Todos hemos tenido un gran amor que quizás hemos perdido, o que quizás estamos con él, o que quizás… Y lo que quiero es eso, tocar a la gente un poquito la fibra adentro. Tú sabes, no es una cosa que se queda por encima. Es una cosa que en momentos te va a hacer sonreír, en momentos vas a llorar, y en momentos simplemente vas a escuchar una música bonita. Creo que es algo que les va a… Así como me toca a mí, cada vez que lo leo, espero que al público haga eso. Es simplemente una historia bonita de amor. Que tiene sus momentos bien difíciles, tiene sus momentos hermosos, y va quizás a crearle un shock a la gente cuando lo vayan a ver. Pero es un shock positivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!